El Chamaquito y el Maniaco Todos saben que andamos vacilando A las nenas andamos topando A las que quieran que les vengo regalando Como los que controlamos Y a todos los bocones la boca les callamos Que les quede claro que el Chamaquito y el Maniaco Seguimos vacilando Dos, tres locos del Salvador representamos El 503 mil pulgacitos no lo olvido En la mente y en el corazón Siempre va conmigo No importa donde esté pero el Salvador Siempre en alto lo pondré Azul y blanco es mi bandera Representando la sandía que me muera Que les quede claro que seguimos vacilando El Chamaquito y el Maniaco Siempre controlando Esta es la rola que les dedicamos A todos los guanajos que le están escuchando Un saludo yo les mando Si mumba de una iva Es que seguimos vacilando En la calle de la USA andamos caminando Aunque en Salvador seguimos extrañando El Salvador es mi tierra Mi tierra bendecida Dios me la cuide todos los días El Salvador 503 Representamos Haciendo ritmo aquí con el Maniaco Espero les guste Guanaco de Cora Simón Chamaquito De una va Que les quede claro Simón, Simón El Chamaquito y el Maniaco El Chamaquito y el Maniaco